¿Se imagina dejando el planeta durante un año? En este momento, dos seres humanos están empujando los límites de nuestro conocimiento sobre la forma de sobrevivir en el espacio. El estadounidense Scott Keely y el ruso Mikhail Kornienko están trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional para ayudar a los científicos a entender cómo el cuerpo humano reacciona y se adapta a las duras condiciones en permanencias extremas de tiempo en el espacio exterior. Seguir con esta odisea espacial de la vida real es buscar las respuestas que un día puedan poner la huella humana sobre Marte y más allá. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores